Entonces, ya si nosotros estamos sospechando, ¿verdad?, que tiene este tipo de problemas, resequedad en la boca, gritamiento en los labios también, boca abierta, ¿no?, dependiendo del tamaño, porque a veces son grandes, medianas, ¿verdad?, vamos a encontrar estas manifestaciones. Y esto también nos escapa, el oído, ¿no?, el oído por la relación que hemos dicho con la tuba, ¿no? Entonces, vamos a ver que necesitamos algo para poder, digamos, llegar a poder hacer esta diferencia. Y aquí nos encontramos con la radiografía de cabo. Entonces, nosotros debemos leer la radiografía. Muchas veces nosotros leemos el informe del radiólogo, pero no es buena idea. Es mejor que ustedes sepan interpretar las radiografías y después ustedes van a ver recién el informe del radiólogo. Entonces, vamos a ver, miren ustedes, acá tengo la base del cráneo, ¿verdad? Y ustedes van a ver, miren, todo esto, toda esta pelota que ven acá, todo este tejido es la adenoides, ¿sí? Miren el espacio, ahora no solamente es importante el tamaño de la adenoides, sino el espacio que deja, mira, aquí anchito, acá delgadito, un filito y acá otra vez se abre. Imagínense que este paciente no está todavía sintomático, no tiene los sintomas. Entonces, cuando ya está el pobre con la infección, esa glándula peor se va a cerrar y el paciente ya va a estar mucho más, digamos, comprometido, ¿no? Entonces, esa imagen que ustedes ven, anchito, delgadito y ancho acá, se conoce como imagen de reloj de arena, ¿ya? Entonces, es muy importante ver, como digo, ¿no? Ese espacio, esa columna aérea es valiosísima de ver. Si ustedes ven que esa columna aérea está bastante comprometida y tienen sintomatología, ni modo, eso es quirúrgico, porque no hay forma de cómo, digamos, mejorar esta adenoides que está bastante crecida. Van a ver adenoides medianitas, que no está muy comprometida la columna aérea y ustedes podrían utilizar el algirol. El algirol es nitrato de plata al 1%, son gotitas, ¿no? Que se van a colocar a través de la nariz con la idea de ir quemando, ¿no? La adenoides y irla a disminuir. Pero eso solamente cuando son adenoides pequeños, no son como esta grandotota. Esta grandotota, ni modo, eso así no va a desaparecer con nada y eso es quirúrgico, ¿ya? No queda otra. Miren este de acá. ¿Qué dirían de esta radiografía? ¿Hay o no hay hipertrofia de adenoides? Esta está perfecta, ¿sí? Esta está buena, ¿ven? ¿Encontraron la diferencia? La anterior, una columnita que apenica se ve, pero en cambio acá, no, miren, acá es una columnota, ¿sí? Mira, acá está la adenoides. Pero miren todo el tremendo, tremendo, este, digamos, espacio que hay, ¿verdad? De la columna aérea. Entonces, ahí ya están haciendo diagnóstico diferencial, pero la mamá les dice, pero mi niñito ronca, mi niñito no puede respirar, mi niñito respira por la boca. Entonces, ¿qué debemos estar pensando? ¿Qué diagnóstico diferencial podemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar mirando? La, 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 nariz. La, nariz. Porque muchas veces son pacientes alérgicos, tienen rinitis alérgica. Entonces, pobre niño no puede respirar, pero el problema es por la nariz, no por la hipertrofia de adenoidea. Por eso tenemos que hacer diágnosis y co-diferencia. Y por eso nos, es muy importante saber leer la radiografía. Si uno, usted está mandando a operar un paciente que tiene rinitis alérgica y no, y que tiene hipertrofia de adenoides, ¿no? Muy bien. ¿Por qué, por qué debemos de, en el caso primero, que tiene toda la sintomatología, que tenemos la radiografía, que es tremenda bola que tenemos ahí, que tenemos sintomatologías, ¿no?, de autitis a repetición. ¿Por qué debemos operar? Porque la mamá les va a decir, yo escuché por ahí, ¿verdad?, que a los 8 o 9 años se está atrofiando. Y entonces, ¿para qué lo voy a operar? Si a los 8 años ya se va a atrofiar, ¿para qué lo opero? Y lo voy a maltratar y todo lo demás. ¿Por qué lo tenemos que operar? ¿Para qué? ¿Y por qué? Por las secuelas que produce. Ahora vamos a ver las secuelas, ¿sí? Entonces, estos niños, al tener una mala respiración, cuando nosotros dormimos, o cuando nosotros estamos con la boca cerrada, la lengua, ¿sí?, la lengua calza muy bien en nuestro paladar, ¿sí o no? ¿No? Ahorita, por ejemplo, sientan como su lengua calza muy bien en su paladar. Pero estos pacientes chiquitos, ¿verdad?, que están respirando por la boca, esa, digamos, cúpula que tiene el paladar óseo se va a ir alterando. Y entonces vamos a ver, y esto lo aprendí de los odontólogos, ¿no? Los odontólogos dicen, y es cierto, ustedes no han visto ni un chiquito, y estoy segura, ni un chiquito, que no tenga una buena oclusión. Los bebitos chiquititos, chiquititos de tres añitos, de cuatro añitos, miren su boquita, sus dientecitos de leche, ¿no? Y muy bien su oclusión. ¿A qué edad mudan los niños los dientes? A la edad de seis años, ¿sí? Ya, se le caen los dientes, que el ratoncito viene y le deja la propina, ¿verdad? Esos dientes son tutores. Cada diente es un tutor del diente permanente que viene después. Entonces, siete, ocho años ya tienen los dientes permanentes, ¿sí? Muy bien. En ese estado, digamos, de muda, si este niñito tiene problemas de respiración bucal, vamos a tener que el paladar se va poniendo ojival. Los dientes se van yendo hacia adelante, ¿no? Y es esto lo que vamos a tener. Entonces, el mentón se va a ir un poco hacia atrás, por eso es que van a tener la cara media, ¿no? Adenoidea, fácil, adenoidea, le dicen, ¿no? Y va a haber una retracción del maxilar. También vamos a tener que el septum nasal puede alterarse también. Paladar ojival. De costadito, vean ustedes, los que van a ser cirujanos plásticos saben que existe una línea, ¿verdad? Que debe pasar por la nariz, ¿no? Y luego debe concordar con el mentón. Pero aquí ustedes van a ver que esto está más atrás, ¿verdad? Que esta línea que estoy trazando, ¿sí? Entonces, vamos a tener este resultado. Entonces, los dientes hacia adelante, ¿verdad? Mala oclusión. Y esto, ahora, ¿quién lo salva? ¿Sí? Entonces, esto no es estético nada más. Esto es funcional. ¿Por qué va a pasar con ese paciente? Que a la hora que vaya, ¿no? A deglutir, que vaya a masticar, va a ir con el tiempo, ¿verdad? Lastimando estas almohadillas que tenemos, que es la articulación temporomandibular. Esto hace que ya después, ya a los 50, 50 años, por ahí, comienza a tener... ¡Cac! ¡Cac! ¿No? Cada vez que a la boca, ¡pac! Suena... ¡Cac! Peor si es que después pierdes, ¿no? Aquí, piezas dentales. ¡Uy! Van a comenzar a tener un dolor, contracción y dolor intenso. Que ustedes están pensando que tiene problemas de oído, o el paciente se queja de dolor de oído, pero no es por dolor de oído, sino por problemas de la articulación. Entonces, por esto, es que tenemos que hacer prevención. Antes que ocurra todo esto, ¿verdad? Tenemos que ver que ese niñito se ha operado. En el caso, como le digo, en el primer caso que hemos visto. En el otro caso, si es que está la columna aérea permeable, lo que necesita es un tratamiento, por supuesto, de su rinitis alérgica, que como ustedes saben, también es crónico. También es crónico. ¿Sí? Pero tienen que hacer bien el diagnóstico diferencial. En ambos casos, de todas maneras, hay que dar un tratamiento respectivo para no tener las secuelas que estamos viendo. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces, aquí, por ejemplo, echamos mano del odonto-pediatra. Cuando son chiquititos, los odonto-pediatra pueden colocar férulas expansoras, ¿verdad? Y poco, 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 poco van avanzando para que puedan corregirlo cuando están chiquitos. Pero cuando ya están, digamos, jóvenes, y esto ya se soldó, ya pues ya ahora sí viene la parte de cabeza y cuello que tienen que hacer su léforo y tantas cosas más. Entonces, ya la cosa es mucho más traumática todavía. Entonces, antes de, ¿verdad?, llegar a esto, pues sí tenemos que estar viendo. Ahora, la mayoría de todos nosotros, generalmente, lo primero que nos vamos, ¿verdad?, a examinar siempre es la garganta. Nadie ve cómo está la oclusión. De frente, nos pasamos de frente a la faringe, ¿sí o no? También debemos ver cómo está la oclusión, que es valiosísima, sobre todo si tienen niños. Los que van a ser pediatras, sobre todo, ¿no? Entonces, hemos dicho que la hipertrofia de adenoides también va a causar, como está también en plena rinofaringe, y ahí tenemos también la tuba, ¿sí?, el orificio tubárico, también vamos a tener este tipo de complicaciones. Otitis media o agudas a repetición, otitis medacerosa también. Y esto es la primera fase, el primer peldañito, muchas veces, para una otitis media crónica, ¿sí? Entonces, miren, todo es, todo es antes de llegar, digamos, a un problema mayor, debemos de prevenir, ¿sí? También podemos tener alteraciones posturales. Estos chiquitos duermen mucho, como no exigenan bien, entonces se quedan dormiditos, ¿verdad? No va muy bien para la alojival. Mordida abierta, maloclusión dental, protrusión dentaria, miren todo esto, entonces, importante con el problema adenoideo, ¿no? Miren estos dientes que están acá, que parecen de tiburoncito, uno por acá, otro por allá, entonces, todo esto, todo esto es bien difícil de corregir cuando ya el paciente está mayorcito, ¿sí? Por eso de pequeños los tenemos que ayudar. Entonces, diagnóstico, como siempre, la clínica, ¿no? La historia clínica, la evaluación de la respiración, la estructura facial, el examen bucal, el estudio postural, los estudios radiográficos, en este caso, una radiografía de CAO, es suficiente por el momento, no tenemos otro examen mucho más importante que el de CAO, uno es el que más pedimos, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico, no queda otro. Diagnóstico y tratamiento del respirador bucal estaría del equipo multidisciplinario, de acuerdo a la etiología, ¿sí? Los pediatras, generalmente, ahora último, las amidelectomías, prácticamente ya ni las vemos. Antes, el otorrino, vivíamos de las amidelectomías, uff, a diestres y niñas. Ahora tenemos que buscarlas con lupa, ¿sí? Entonces, los pediatras, mayormente, lo primero que dicen, ¿saben qué, señora? Que le operen solo la adenoides, pero no la amígdala, ¿sí? Y entonces, la mamá, por favor, solamente la amígdala, no me toque la, perdón, la adenoides, no me toque la amígdala, ¿sí? Y vamos a ver cuándo sí, cuándo no, ¿ya? Entonces, este, sí es cierto, mayormente ya no se operan las amígdalas, dependiendo del caso, pero adenoides, yo creo que sí, los pediatras al menos están de acuerdo en que sí deben operarse para no tener todos los problemas que hemos mencionado, ¿no? ¿hay que operar? Será necesario cuando no respira bien, no se puede alimentar bien, la vía aérea está obstruida, sufre episodios repetitivos de otitis, se confirma que todos estos problemas es por la hipertrofia, ¿verdad? Con la radiografía que ustedes ya mandaron. Tomar. ¿Cuándo no operar? Existen todos estos síntomas, pero la radiografía demuestra que su origen no son las vegetaciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué se indica? No. Esto también es consenso de los otorrinos de acá del Perú, no operamos, sino a partir de los tres años, salvo, salvo que sea una obstrucción muy severa, bueno, al año, podría ser año y medio, pero si no, en lo preferible, ya es el consenso de la sociedad peruana de otorrinos y laryngología que a partir de los tres añitos, ¿ya? Podemos operar. Otro caso puede ser el paladar fisurado, primero se remedia el paladar fisurado y ya después se podría hacer la adenoides, ¿ya? Ahora vamos a ver el cuadro de amigdalitis. El cuadro de amigdalitis tampoco es difícil para ustedes diagnosticar, ¿sí? Muy parecido a lo que es la farin... Es más, ya no se dice ni siquiera faringitis ni amigdalitis y ahora mayormente ponemos faringoamigdalitis, ¿no? Así como en nariz ponemos rindofaringitis, ¿no? Porque generalmente van asociados igual también faringoamigdalitis aguda, ¿no? Vamos a tener dolor, fiebre en la aguda, dolor, fiebre, malestar general, escalofríos, ¿no? Entonces uno ve las amigdalas y están rojas, ¿no? Inflamadas, con secreción purulenta, ¿verdad? Y entonces esto pues no es difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces a este podemos darle tratamiento médico con antibiótico terapia, ¿verdad? Y esto va a ir bien y en una semana eso se tiene que haber remediado, ¿ya? Ahora vamos a tener otro tipo de problema, así como tenemos faringitis crónica, también vamos a tener amigdalitis crónica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es esto. Ustedes van a ver que hay pacientes que le van a decir a ustedes, siento que me huele mal la boca, ¿no? Entonces alitosis, siento algo que me molesta aquí y cuando ustedes deprimen la lengua van a encontrar, ¿no? en la amígdala unas criptas grandes, todas amígdalas tienen criptas, ustedes cuando vayan a casa vean sus amígdalas, tienen criptas, pero pequeñitas, ¿no? Pero en la amigdalitis crónica los huecos son grandes, ¿sí? Entonces en estos huequitos, ¿no? en estos huecos se va a descamar la amígdala, se va a, inclusive pequeños trozos de alimentos se van a quedar en las criptas y que cuando uno empuja acá, ¿verdad? va a salir, ¿ya? A diferencia de la secreción purulenta, la secreción purulenta está adherido por más que ustedes estén apretando la amígdala novatalinar, pero en este caso sí, ¿ya? Entonces, esto, nosotros lo llamamos concinolitos, ¿ya? La descripción de las amígdalas, mayormente le ponemos amígdalas hipertróficas, crípticas, con casio, ¿no? Habrán leído ustedes a esto se refiere. Ahora, hay una, alguna forma, porque hay pacientes que van a venir por este problema, ¿no? Y como les digo, hasta que no limpien la amígdala, va a sentir el fastidio allí, ustedes tienen con un isopro, primero un spray de silocaína y luego deben empujar, ¿no? la cripta para que salga este caso. Eso sería una forma paliativa para aquel que no le gustaría operarse, pero realmente no hay ningún tratamiento que yo le dé para que no vuelva a formarse. Al tiempo, otra vez se va a formar. ¿Ya? Ahora, eso, muchas veces pacientes dicen, ¿y ahora eso se va a malinizar? No, no se va a malinizar. Lo que va a producir es halitosis, ¿sí? ¿No? Y como les digo, mayormente es molestia de sensación de cuerpo extraño. Entonces, se limpia la amígdala, pero como les digo, al tiempo, otra vez se va a formar. ¿Ya? Lo importante acá es diferenciarlo con la secreción purulenta, porque ustedes no deben dar antibiótico. Acá están dando antibiótico y no va a salir, tienen que limpiar la amígdala, ¿sí? Tienen que presionarla y sale eso, como si fuera el colinos. Así. ¿Ya? También vamos a tener estas amigdalitis a repetición. Entonces, pacientes con hipertrofia de amígdalas, y a veces pueden ser pequeñas también. Van a tener, entonces, en un año, como tres, cuatro episodios, ¿no? Están rojas, se inflaman, con secreción purulenta, y entonces hay que estar dando tratamiento y tratamiento. Todo el año pasa con inyectables, con inyectables, ya se conocen todos los inyectables. Entonces, esto es una amigdalitis crónica, ¿verdad? Que se va a reagudizar cada cierto tiempo. El problema está en que si esta amígdala ya se convierte en un foco infeccioso, vamos a tener problemas a distancia, como son fibra reumática, las cardíticas, los problemas articulares, entonces, sí estaría indicada la intervención quirúrgica, ¿no? También vamos a tener la hipertrofia amigdaliana, o sea, van a encontrar ustedes niños, sobre todo, que tienen, mira, las amígdalas enormes, grado cuatro, o sea, que casi se están juntando y van a tener problemas para respirar, para alimentarse, pero no se infecta, ¿sí? O sea, no hay secreción purulenta, sino que están enormes, nada más. Para estos casos, también se hace una resección, puede ser parcial, en estos casos, si solamente es hipertrofia, no hay, no hay, no hay, este, foco infeccioso, entonces, puede ser una amigdalotomía, pues ese término también lo van a encontrar. La amigdalotomía es una resección parcial de la amígdala, ¿sí? Para poder, digamos, mejorar la, este tipo de, de problema de obstrucción, ¿ya? Cuando, este, paciente tiene amigdalas grandes, pero ustedes ven que durante todo su historial no produce ningún problema, déjenlo, esos son sus amigdalas, ¿verdad? No hay necesidad de operar, por eso que, última, antes sí, operamos a todos, todos los que tenían amigdalas grandes, se les operaba. Pero el paciente, como le digo, tiene, por constitución sus amigdalas grandes, pero no produce ningún problema. Entonces, podríamos dejarlo. Y si es que produce problema de obstrucción, digamos, ¿no? Y, este, y sí, pues si tenemos problemas de, sobre todo, de infecciones, ¿no? unas cuatro o cinco veces durante el año, ¿no? Entonces, sí estaría indicado mejor operar, ¿ya? Entonces, en indicaciones absolutas, o sea, sí o sí se opera, vamos a ver cuando hay una obstrucción de vía aérea superior por hipertrofia amigdalar, con desórdenes del sueño, complicaciones, ¿no? cardiopulmonares, cuando hay problemas en obstrucción de la vía de glutoria, y este, que es importante, cuando hay absceso periamigdaleano, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar sobre el absceso periamigdaleano, entonces hay pacientes que van a tener, ¿no? complicaciones, ¿verdad? Los pacientes que tienen amigdalitis crónica, podemos tener, en algún momento, un problema de absceso periamigdaleano, que ahora lo vamos a ver, y que es bastante peligroso. Hay un, un síndrome que se llama el síndrome de Lemier, ¿habrán escuchado ustedes? Ya no hay, en este, en este tiempo, ya casi no vemos este tipo de complicación. Antiguamente, cuando no teníamos a la mano los antibióticos, sí teníamos este problema. Entonces, ¿qué pasaba? Hay absceso, ¿no? Hay primero una infección de la amígdala, después, proceso, sigue ya el absceso y comienza a disecar, a disecar, a disecar, ¿no? Sobre todo el cuello, se comienza a poner turgente, ¿no? Se inflama y va a haber secreción que puede llegar hasta el mediastino. Eso se conoce, se conocía, ¿no? Con el nombre de síndrome de Lemier. ¿No? Es algo que, o sepsis, o sanginosa. Es algo que ya no vemos en nuestro, ahorita, ya no, 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 no vemos. Absceso sí todavía, absceso sí. ¿Alguna vez han visto ustedes absceso periamigdaleano? ¿Alguno de ustedes? ¿Nunca? ¿Nunca? Bueno, pero ahora vamos a ver un cuadrito y ya después, inclusive un videíto, esperemos que salga bien para que ustedes lo conozcan, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver cuando hay malignidad en las amiglas también, ¿no? Miren, por ejemplo, este es una amigdalitis, ¿no? Una hipertrofia de amigdalas, ¿no? Grado 4, están prácticamente, miren, no hay espacio, ¿a dónde hay espacio? Acá la búgula y acá no hay espacio. Y si esto se infecta, ¿no? Miren las criptas, ¿no? Esto es una amigdalitis, amigdalas hipertróficas, también, ¿no? Con criptas grandes y que se infectan y que se infectan durante todo el año, entonces esto ni hablaros. Eso sí es de indicación para cirugía. Tener cuidado, mucho cuidado cuando ustedes tengan amigdalas asimétricas, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que la hipertrofia normalmente son simétricas. Si yo tengo una amigdala grandota que está creciendo y una amigdala pequeña, cuidado, porque puede ser un linfoma. Entonces, en estos casos es mejor tomar una biopsia. Entonces, estar seguros de que no haya malignidad, ¿sí? Palpar. Es muy importante que ustedes sepan la consistencia de la amigdala. Es dura sin llegar a pétrea. Pues, ustedes tienen la consistencia del borrador, eso está medio raro. Cuidado, no voy a hacer que sea un linfoma, ¿sí? En un paciente que tiene, digamos, un linfoma, no hay problema en la apertura bucal. A diferencia del paciente que tiene absceso periamidaleano, si va a haber trismus. ¿Sí? Indicaciones relativas. ¿Qué indicación podría ser relativa, ¿no? El paciente, ¿no? Digamos, podría pensarlo bien. Cuando haya halitosis persistente, ¿no? Sobre todo por la, por el problema de la, de los toncinolitos. Amigdalitis crónica o recurrente en un portador de cetococo que no responde a los antibióticos beta-latamasa resistentes, ¿no? Podría ser, podría ser. Pero que el paciente pues que les hace un proceso al año o dos procesos al año, déjenle ahí nomás con sus amigdalas, ¿sí? No lo toquen. Si es un paciente que está pues constantemente, no, ni hablar, sí, sí, sí está indicado este operar, ¿ya? Contraindicaciones, tesis hemorrágica, infecciones agudas, anemia, malformaciones anatómicas, alteraciones vasculares, insuficiencia velo-palatina, este, absceso periamidaliano también. Entonces, cuando un paciente tiene un absceso, pues nosotros decimos hay que enfriar bien el cuadro, o sea, después de tres meses recién estaríamos viendo de prepararle para poderle operar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las complicaciones de una midalectomía? Vamos a tener complicaciones mediatas y complicaciones inmediatas. ¿Cuál es la complicación? Por ejemplo, ustedes están de guardia en una clínica y paciente ha sido operado, ¿verdad? Y no tiene más que tres horitas o cuatro horitas de haber sido operado y paciente tose y comienza sangre y sangre y sangre. Esa es una complicación inmediata. Dentro de las 24 horas eso es inmediato. Y hay que correr rápido a buscar al cirujano porque ahí tiene que clampar de una vez el vasito, ¿sí? Si no sigue sangrando, no hay forma más que de clamparlo, no entrar a la sala de nuevo y clamparlo, ¿sí? Pero van a haber también complicaciones mediatas a los siete días. Aquel que ha hecho o ha visto algún paciente operado de amígdalas, ustedes van a ver que al día siguiente hay unas placas blancas, ¿verdad? En el lecho amigdaliano van a haber costras. Son las costras. Huele mal, ¿verdad? La boca huele mal. No es ningún absceso, ¿sí? Por eso hay que mirarlo. Entonces vamos a tener costras blancas, malolientes, hay que advertir al paciente que no debe hacer gárgaras. Los puntos en una amigdalectomía se caen solos y en aquellos que hacemos cauterización igual se va a formar esa costra. Esa costra se va a caer a los siete días, siete a diez días. Durante ese tiempo, sobre todo cuando son personas mayores, ¿verdad? El dolor es intenso, pero es parte de la evolución. También hay que calmar al paciente porque pacientes, si son varones, peor. Uf, están con un dolor pero terrible que ya están pensando que sean complicados, ¿sí? Entonces, en cambio, los niños no. Los niños se van a ver que al día siguiente están como si nada corriendo por ahí, ¿sí? Sí hay que tener cuidado entonces al séptimo o décimo día. ¿Por qué? Porque al séptimo o décimo día se van a caer las costras y al caerse las costras también puede haber sangrado. O sea, vamos a tener dos tiempos de complicaciones. Dentro de las 24 horas y después a los siete o diez días cuando se caen las costras, ahí también podemos tener problemas de hemorragia posamidaliana, ¿sí? posamidalectomía. Bueno, comunicaciones para la bendiga. Absceso periamidaliano. Por acá les pregunté pero por acá adelante no sé si alguno haya visto alguna vez absceso periamidaliano. ¿No? Bueno, el absceso periamidaliano sí tenemos, no es tan poco frecuente, sí tenemos y no han tenido la suerte de haberlo visto. Ahora sí lo deben conocer porque ese paciente debe ser inmediatamente derivado y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a un paciente con absceso periamidaliano? Primero, dolor. No existe un absceso periamidaliano porque a veces me ha mandado interconsulta absceso periamidaliano y en una hipertrofia de amigas. ¿Sí? El absceso periamidaliano, dolor, dolor intenso, fases tóxicas, ¿sí? Fases tóxicas. Puede haber fiebre, ¿ya? Y con las justas vamos a poder abrir la boca del paciente. Va a haber trismus, contracción, ¿verdad? De los músculos y cuando bajamos la lengua, los dos tercios anteriores de la lengua y eso también. Cuando examinen a los pacientes la cavidad oral, nunca van a sacar, los chistosos nomás hacen que saque la lengua y se deprime, ¿verdad? No se debe sacar la lengua el paciente. La lengua debe estar dentro de la cavidad, ¿verdad? Bucal. Se deprime los dos tercios anteriores de la lengua y nosotros inmediatamente debemos mirar la faringe. ¿Por qué no con la lengua afuera? Porque a la hora que ustedes deprimen, con la baja lengua le van a hacer morder pues la lengua, le van a incomodar al paciente y fijo que ya perdieron a ese paciente. ¿Sí? Al paciente lo que menos le gusta es sentir dolor. Menos. Si lo están examinando, ustedes tienen que ser lo más suavecitos posibles, ¿verdad? para que, digamos, entre confianza el paciente. Bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver en este paciente con absceso periamidaliano? Tenemos trismos y vamos a ver que al deprimir la lengua encontramos un adombamiento del velo del paladar. ¿Sí? Entonces, se abomba el velo del paladar, la amígdala casi ni se ve, está todo rojo, ¿no? Y entonces, ustedes van a decir, y ahora, corto o no corto. ¿Cuál es el tratamiento para el absceso periamidaliano? Drenaje. Muy bien, drenaje. Pero, antes de drenar, yo tengo que estar bien segura, ¿verdad? Bien segura de que está para drenaje. Porque a veces vamos a tener que antes de que haya colección de secreción purulenta, ¿verdad? Porque el absceso es secreción purulenta dentro de la cápsula amigdaliana, ¿sí? La amígdala tiene como una capsulita, ¿no? Tal es así que cuando nosotros sacamos la amígdala, ¿no? debemos llegar a la cápsula para luego erradicarlo como si fuera una naranjita, ¿verdad? Sacamos la amígdala sin meternos al plano muscular. Entonces, en esa cápsula es donde se forma, donde se va, digamos, va a contener la secreción purulenta que ahora vamos a ver más tarde. Entonces, yo debo estar bien segura si está o no está para drenaje. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? previo a esto. ¿Por qué? Y si es una amígdala flemonosa, todavía, o sea, está camino a, pero todavía no tengo secreción purulenta que voy a estar mandando, ¿no? Que voy a estar ahí metiendo mi tajo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Una, una punción, ¿sí? Una punción. Ponen silocaína, ¿verdad? Al 10% en spray, agarran su jeringa con su aguja gruesa número 20, ingresan y aspiran. ¿Es positivo? Perfecto. Entonces, ahí recién irá la incisión que no necesita más que de medio centímetro y luego hacer que paciente sentadito, ¿no? Este, drenar las secreciónes, ¿no? Bien, entonces, vean ustedes absceso periamigaleano, este, más vamos a encontrar, no tanto en niños, en niños vamos a encontrar más, este, el absceso, este, faringio, para faringio, ¿sí? En cambio, en los mayores, ¿no? Adolescentes, mayores, vamos a encontrar el absceso periamigaleano, ¿ya? Este, dolor, desplazamiento de la gúgula, modificación de la voz, en los libros les van a decir voz de papá caliente, pero es una voz langosa, ¿no? Trismus, esto sí es importante, paciente que abre bien su boca, está bien raro que sea absceso periamigaleano, ¿ah? Bien, entonces, estos pacientes van a ser candidatos para una amigadotomía a posteriori, ¿no? Esto sí. Vamos a ver, a ver según su ojito, ¿sí? Su ojito que ya debemos de ir viendo, no solamente de saber la patología, sino de reconocer el problema, ¿verdad? Porque una cosa es que yo sepa, pero nunca he visto, ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál de estos dos imágenes a ustedes le parece que es un absceso periamigaleano? ¿El que está a mi lado derecho o el que está a mi lado izquierdo? ¿Miren qué interesante? Yo acabo de darles la teoría, ¿sí? Pero como ustedes jamás han visto, ¿verdad? Nos quedamos en la nebulosa igual, porque el día que ustedes vean a un paciente va a decir, ¿y esto? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, mira, aquí, aquí yo encuentro abombamiento, ¿ves? del pilar, ¿ok? Todo rojo, inflamado, aquí no, acá no está bombado, está rojo y hay secreción purulenta. Esta es una amigdala flemonosa que posiblemente vaya camino a un absceso periamigaleano. Esto es tratamiento médico, bombardeo con antibióticos precesibles para, este, con inyectables, ¿no? Aquí, por ejemplo, amoxicilinita y todo, mejor, no me corro riesgo, mejor inyectables, se triaciona para mí es algo muy bueno, clinda también va muy bien. Pero este de aquí, este de acá, es preferible que lo deriven porque ustedes nunca han hecho, digamos, drenaje y yo sé que esto es un absceso y que necesita drenaje, lo tengo que derivar, ¿sí? ¿Para qué me complico la vida? ¿Ve? Salvo que esté en la punta del cerro, piña, porque estoy trabajando muy lejos de la ciudad donde no existe ningún otorrino que lo pueda drenar, entonces, yo debo hacer función primero, que ahora les voy a enseñar, y luego el drenaje. ¿Sí? Si no, este paciente, ¿qué va a pasar? Comienza a disecar la secreción y ese paciente, ¿no? Va a producir necrosis y el paciente va a estar fatal. Ahí sepsis y se va el paciente, así que con esto sí no hay que jugar, este caso sí es bastante, bastante delicado. ¿Ya? la angina de Ludwig. La angina de Ludwig también no es tan infrecuente, también lo vamos a ver y también esto de acá es para derivar. ¿Sí? Van a ver ustedes que hemos mencionado patologías que ustedes lo pueden tratar. Hemos dicho faringitis, lo pueden tratar, rindofaringitis, lo pueden tratar, faringitis aguda, lo pueden tratar, amigdalitis aguda, lo pueden tratar. ¿Sí? La amigdalitis crónica, ¿verdad? Tiene sus indicaciones y ustedes lo tendrán que derivar, ¿verdad? A ese paciente para las intervenciones quirúrgicas. Hipertrofia adenoidea, ya hicieron diagnóstico, ya avanzaron con la placa, ya avanzaron con todo, está para derivar y ya nosotros nos encargaremos de la intervención, preparar al paciente y todo lo demás. ¿Sí? ¿Ven? Así de sencillo. ¿Cómo es una angina de Ludwig? ¿Cómo reconozco una angina de Ludwig? ¿Qué sintomatología espero encontrar? ¿Cómo la reconozco? ¿Qué signos voy a ver? ¿Qué molestias voy a encontrar? ¿A dónde debo fijar mi mirada? ¿Sí? Entonces, vamos a conocer qué es una angina de Ludwig, ¿verdad? Es una infección del piso de la boca, del piso de la boca, ¿sí? A diferencia del absceso periamidaleano que está adentro de la boca, ¿sí? Esto es el piso de la boca debajo de la lengua. Por eso, un paciente, que ustedes vean toda esta parte, ¿no? Alguno dice de la papadita, ¿no? Ya, esta parte de acá, aumentada de volumen, roja, abran la boca del paciente, abranle subir la lengua, palpen allí, van a encontrar la elevación del piso de la boca. Yo ya estoy sospechando que es una angina de Ludwig y eso se tiene que derivar, no se queden con ese paciente. Cuanto más tiempo perdamos, más complicado va a llegar ese paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las causas. Entonces, la angina de Ludwig es un tipo de celulitis que compromete el piso de la boca, ¿no? Vamos a tener que hay compromiso debajo de la lengua, ¿no? A menudo ocurre después de una infección, sobre todo cuando hay piezas dentales que están cariadas, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener anaerobios, vamos a tener un montón de gérmenes allí que no van a ser tan fácil de controlar en periféricos, en los centros periféricos. Usted, este sí se tiene que hospitalizar, al igual que el absceso peramialiano es para hospitalizar, no es para manejo ambulatorio, ¿sí? Bien, entonces, esta infección, bueno, no es común en niños, más es en mayores. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Hinchazón de los tejidos, ¿no? Que impide, sobre todo, tragar la saliva, dificultad respiratoria, confusión, ¿no? Fiebre, ases tóxicas, dolor cervical, hinchazón del cuello, sobre todo de esta parte submenciana, enrojecimiento, debilidad, fatiga, cansancio excesivo. Vamos a ver por acá una fotito, creo que es más demostrativo. Entonces, este, a veces hay imposibilidad de que la lengua, ¿no? Este, sea introducida, a veces con la lengua hacia afuera, y vamos a ver que el tratamiento también es drenaje. O sea, aquí también, igual que la, que el acceso periamidaliano, también es drenaje, ¿ya? pero este se tiene que hospitalizar de todas maneras. Aquí, Clinda, podrían ir avanzando con Clinda, Micina, yo creo que podría ser, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Si ustedes no han mandado a tiempo a estos pacientes, bloqueo de las vías respiratorias, infección generalizada, sepsis, sobre todo sepsis, ¿no? shock séptico, y miren ustedes, ¿ven? Entonces, con esta fotito no se les va a olvidar jamás, ¿verdad? Entonces, ya vieron ustedes el acceso periamidaliano, y ven que es diferente a lo que es una angina de Ludwig, ¿sí? Es distinto, ¿verdad? El foco es distinto, pero ambos, ambos deben ser inmediatamente, miren que hasta puede llegar a traqueotomía, ¿por qué? Va disecando, las secreciones van disecando y luego pueden producir obstrucción también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ya me las vuelo, esto está rojo, está inflamado, fácil es tóxica, ah, no, yo lo derivo, ¿sí? Ya me las, me tengo que, como se dice, proyectar, ¿no? Antes de que este paciente esté con insuficiencia respiratoria y el paciente comience ya con foco cético, ya lo tengo que estar derivando, ¿sí? Bien. Dime. Sí, no estuve de zona de drenaje. Angina de Vincent. La angina de Vincent, ¿verdad? Básicamente, es una gingivitis ulcerativa necrotizante, ¿sí? Los odontólogos tienen mucho más, este, digamos, este, acercamiento a esto, ¿sí? Vamos a encontrar, miren, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? Que se pueden acompañar también de problemas a nivel de la faringe, ¿verdad? La etiología, acá, los principales, dice, organismos causantes de la angina de Vincent son bacterias anaeróbicas, las espiroquetas, es una, este, infección que se implanta por razones, dice, ¿no? Este, bueno, hay una, por los estilos de vida, ¿no? Tabaquismo, ¿no? Etcétera. Vamos a ver que esta angina de Vincent también puede estar acompañada con, miren, con úlceras necróticas a nivel del paladar. Este paciente también es mejor derivarlo porque también puede estar, pues se puede complicar, ¿ya? Cáncer de amígdala. Cáncer de amígdala no es muy frecuente, no es muy frecuente, ¿no? A diferencia de otras neoplasias, ¿no? En cabeza, yo diría que el cáncer de amígdala, uf, es muy, muy, no tan frecuente. ¿Cómo lo van a reconocer? Casi no hay dolor. Casi no hay dolor. El paciente ni se da cuenta. Solo sensación ahí de molestia, ¿verdad? Allí. Pero lo que sí va a haber lesiones de superficie irregular. Inclusive puede haber secreciones, rasgitos de sangre, ¿no? Entonces se debe sospechar de cáncer de amígdala en un individuo con antecedentes de hábitos de tabaco, de alcoholismo, bueno, ¿no? O de inofagia, hematemesis, ¿no? Sangrado. Puede haber adenopatías cervicales, ¿no? Y ven, ustedes ven acá, esto no es una hipertrofia amigdaliana, ¿ven? Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, aquí tengo lesiones de superficie irregular. ¿Qué sería lo recomendado? ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué sugeriríamos? Bióseo. Muy bien. Al toque lo derivo, ¿verdad? Con la indicación de dióseo. ¿Está bien? No se quede con el paciente, ¿no? Le estemos dando antiinflamatorios. Ustedes no van a poder hacer nada con este paciente. Entonces, derívenlo con esa sugerencia. Bióseo. ¿Sí? No. No.